Sea el mensaje para nuestro pueblo, amado, combatiente, victorioso, heroico, pueblo histórico de Venezuela. Es un pueblo histórico. Yo me lo decía en una carta que me llegó de un migrante que me escribió de un país, no voy a decir el país, y me dijo, muchas cosas me dijo el migrante. Estamos pasando roncha, he pasado roncha, la xenofobia es tremenda, etc. Nos engañaron. Todos los que me escriben me ponen, nos engañaron, él me pone, nos engañaron. El bandido tal del apellido tal, la bandida tal del apellido tal, nos engañaron. Aquí estamos resistiendo, presidente. Esperó reunir unos churupitos y regresar a Venezuela para ver si usted nos puede ayudar. Me dijo, yo le contesté la carta, claro que sí, vale, vente para acá. Lamentablemente es para el país que tú estás, no puede ir los aviones de conviasa porque nos los roban. En el plan Vuelta a la Patria, como nos robaron el avión de Entrasur, el bandido de Milei. Se robó el avión de Venezuela. Javier Milei, el héroe de la ultraderecha de los apellidos. Ese héroe de la ultraderecha de los apellidos le robó un gran avión a Venezuela. A ustedes, trabajadores y trabajadoras de conviasa. El héroe ahora, Milei, el loco Milei, se la da el loco o es loco, o las dos cosas a la vez. Ah, pero le robó a Venezuela un avión. Valga el comentario, porque me acordé. Yo le contesté, lamentablemente, los aviones nuestros no pueden ir allá a traerlo en el plan Vuelta a la Patria. Hemos traído miles de venezolanos, le escribí. Hemos traído miles de venezolanos. Y él me dijo, yo estoy de acuerdo con algo que usted dijo. Y me he dado cuenta ahora que estoy aquí y que he pasado roncha. Y me he salvado de morir, de ser secuestrado, de chiripa. Me dice él. Me he dado cuenta que nosotros somos un pueblo histórico, único en la humanidad, me dice él. Eso que es nuestro pueblo, lo que nosotros somos allá en Venezuela, tenemos que aprender a valorarlo. Yo ahora lo valoro, aquí, pasando roncha. Y espero algún día poder regresar. Yo le dije, bienvenido, vente para acá. Vénganse todos. Vénganse todos. Que el país de las oportunidades y del futuro es Venezuela. El único. Nuestra patria. Y superaremos todo lo que haya que superar. Y ustedes lo verán. Gracias.